Versos de mi alma, un tema también, el primer tema romántico que Voz de Mando sacó a la radio. Al comienzo era, teníamos un poquito de temorcillo ahí porque Voz de Mando había sacado puro corrido a la radio. Teníamos pues que los 500 balazos que fue con el tema que nos conoció la gente, después gente de arranque, después Mente en Blanco. Se habían escuchado puros corridos con Voz de Mando, la gente sabía, ¿no? Es un grupo corridero y todo eso. Entonces, la Car Versos de mi alma, la gente tardó un poquito para asimilar eso. No como que los programadores en las radio decían, no, pero este tema no es Voz de Mando, no suenan a Voz de Mando. Este, pero, pero el tema es un tema muy bonito que habla de una, pues cuando la pareja está, están, están distanciados, están enojados y, y, y dice, pues dice que, hey, te miras linda enojada, le dice la muchacha y todo eso. Entonces, bueno, al final de cuentas fue un muy buen éxito. Yo creo que ahorita en nuestras presentaciones, la gente, yo creo que es de los que más Corea. ¡Gracias!